20 de julio, liberados de defectos. Pero ahora, las palabras, por mí mismo nada soy y el Padre hace las obras, empezaban a cobrar un significado muy prometedor. 12 pasos y 12 tradiciones, página 76. Cuando pongo el séptimo paso en acción, debo recordar exactamente lo que dice. No dice humildemente le pedimos que nos ayudara o que nos diera fortaleza o valor para liberarnos de nuestros defectos. El paso dice simplemente que Dios me liberará de mis defectos. El único trabajo que tengo que hacer es pedir humildemente, lo que para mí significa pedir con el conocimiento de que por mí mismo no soy nada. El Padre dentro de mí hace las obras.